Música 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 Que el Espíritu de Dios se mueva, una noche para esta vida, que el Espíritu de Dios se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva. Al Espíritu de Dios se mueva, que 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 se ¡Aleluya! 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 Gloria a Dios Él está aquí, gloria a Dios Él está aquí cuando dice amén Cuando dice amén Gloria a Dios Su presencia está aquí, gloria a Dios Él está dispuesto para que Él quebre su corazón Si nos humillamos delante de su presencia Él puede hacer grandes cosas, gloria a Dios Así pues yo le doy el tiempo a mis hermanos Que traen el privilegio de recoger las ofrendas Y así pues quejo a mis hermanos Que prosiga con alabanza, gloria a Dios Yo siento paz y gozo en mi corazón Por eso Cristo ya dejó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque eso Cristo ya me liberó Me liberó, me liberó De la espadena, me liberó Me liberó, me liberó De la espadena, me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Yo siento paz y gozo en mi corazón Pero yo siento paz y gozo en mi corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias Padre! ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el video! 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 amén bien dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice los milisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco que es de Judá y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín y los milisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una una cota de milla de malla perdón es que alguien alguien me agarró mi Biblia que siempre tengo aquí y no sé dónde está alguien que vino a orar y me la agarró y la busqué y no la encontré y la del Señor y al que me veo joven pero ya no veo muy bien así que discúlpeme gloria a Dios aleluya no dónde íbamos en el 4 o 5 ok dice y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de de malla y era el peso de la de la cota 5 mil ciclos de bronce él hasta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él si él pudiera pelear conmigo y me venciere nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiera más que él y lo venciere vosotros seréis vuestros siervos y y lo seguiremos y lo seguireis oyendo todo saúl y todo israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron y tuvieron un gran miedo y los tres hijos mayores de isaí habían ido para seguir a saúl a la guerra y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito el segundo Abinadab y el tercero Sama pero David había ido y vuelto dejando a saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén y dijo y dijo Isaías a David su hijo toma ahora para tus hermanos un efa de este gran tostado y estos diez panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos unidos y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército vamos a orar padre te damos gracias señor por todas las cosas gracias porque tú eres grande y tú eres maravilloso gracias Dios mío aleluya porque para siempre es tu misericordia señor oh gloria sea tu nombre señor te hemos adorado hemos sentido tu presencia te pedimos Dios mío aleluya que seas tu señor hablando con poder y gloria en el nombre de Jesús señor que quites toda perturbación señor amado en el nombre de Jesús oh gloria sea tu nombre señor amado aleluya oh Dios mío sé tú hablando espíritu santo aleluya usa mis labios Dios mío aleluya para predicar tu palabra Dios mío con poder y gloria en el nombre de Jesús señor oh gloria sea tu nombre padre santo aleluya tú eres grande y tú eres poderoso oh gloria maravilloso Dios aleluya te adoramos te bendecimos Dios mío en el nombre poderoso de Jesús que solamente aleluya tu espíritu santo se pasee por este lugar Dios mío tocando y libertando y rompiendo aleluya todo espíritu contrario en el nombre de Jesús oh gloria maravilloso Dios te adoramos señor y te bendecimos en el nombre de Jesús oh gloria aleluya recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo oh gloria maravilloso Dios tú conoces señor cada uno de mis hermanos Dios mío oh bendito Dios haz la obra en el nombre de Jesús te lo pedimos señor en el nombre de Cristo amén y amén aleluya puede sentarse amado hermano aleluya gloria a Dios los filisteos amados hermanos eran en aquel entonces una fuerza hermanos muy poderosa aleluya que pretendía amados hermanos conquistar al pueblo de Israel aleluya y por eso amados hermanos aleluya dice que acamparon gloria sea el señor aleluya a toda la nación de Judá los filisteos amados hermanos en aquel tiempo aleluya eran los que predominaban aleluya en fuerza en en este en ejército aleluya era un ejército muy poderoso amados hermanos gloria sea el señor aleluya y estaba hermano Saúl aleluya ejerciendo como rey y tenía hermano aleluya al ejército también gloria sea el señor pero ellos hermanos eran pocos gloria a Jesús eran pocos amados hermanos y una cosa peculiar amados hermanos que a pesar de que tenían a Cristo aleluya estaban hermanos temerosos como algunos de nosotros que tenemos a un Cristo de poder aleluya y muchas veces amados hermanos tenemos miedo meternos aleluya en la batalla sabiendo amados hermanos aleluya que el pueblo de Dios está en batalla sabiendo amados hermanos que estamos viviendo en los últimos tiempos aleluya y que debemos de recordar amados hermanos aleluya que el enemigo aleluya está usando todo lo que le es posible para que usted y yo aleluya no alcancemos el reino de Dios él se mueve de diferentes maneras amados hermanos a veces con trabajo poniéndole trabajo para que usted aleluya no busque de Dios y en otras situaciones amados hermanos que cuando usted quiere venir al culto a veces aleluya le salen cosas que ir para allá que ir a la bar que ir acá acá y allá aleluya y hasta el carro se le descompone pero amados hermanos usted tiene aleluya que pedir el discernimiento al señor aleluya que hermanos no fue casualidad sino que el enemigo no quiere que usted se goza el enemigo no quiere aleluya que usted asista a una iglesia continuamente a la iglesia el enemigo hoy en día tiene mucha gente aleluya y no de allá afuera de la propia iglesia aleluya que hace que vengan a la iglesia hermanos aleluya una vez a la semana una vez al mes aleluya y no puedan crecer espiritualmente y dice el enemigo así quiero tener a la iglesia vacía aleluya así quiero tener a la iglesia aleluya sin poder aleluya porque a veces amados hermanos somos pocos los que podemos orar aleluya aleluya con denuedo con autoridad sabiendo que Dios nos ha delegado autoridad a la iglesia tiene un poder aleluya que muchas veces nos reconocemos gloria a Cristo aleluya siempre lo he repetido lo seguiré diciendo el anticristo no se puede manifestar si la iglesia permanece en esta tierra porque la iglesia tiene poder aleluya tiene poder lo crea o no lo crea aleluya hay un poder hermanos que Dios ha delegado a la iglesia con gloria sea el Señor aleluya y así amados hermanos aleluya había este gran ejército para colmo de males amados hermanos había hermanos en aquel entonces aleluya como se puede decir una descendencia de gigantes y que estaban hermanos a favor de los milisteos entre ellos había algunos que estaban en el ejército como este hombre como se llamaba goleán dice que medía hermanos más de dos metros de altura no hombre no le llego ni a la mitad apenas mido cinco pies cuatro pulgadas cuánto mido este hermano Alex uno ochenta uno ochenta uno noventa uno noventa pues no ni él hermano dice aquí que cuántos cuántos pies eran ay está oído no me ayuda hermano le digo que Dios bendiga por allá agarró mi biblia seis codos no no está bien sí gloria a Dios seis codos amados hermanos más de dos metros era además de eso hermanos estaban bien protegidos y todavía tenía alguien un escudero que también lo cuidaba y ese se paraba dice amados hermanos todos los días hermanos noche y mañana hablándole al ejército de Israel diciéndole quién tiene uno quizás le decía al igual que yo que quieras pelear conmigo pelearemos y si yo venzo ustedes van a ser nuestros servidores y si él me vence nosotros vamos a ser servidores de ustedes y dice que estaba ahí amados hermanos cuarenta días usted se puede imaginar cuarenta días estando teniendo hermanos aleluya al pueblo de Israel hermanos temblando porque pues nadie quería no como del buen sanitario que nadie quiere salir al frente gloria a dios aleluya pero dice amados hermanos que aleluya Isaí tenía unos hijos entre ellos estaban tres en el ejército y el más pequeño amados hermanos aleluya que era David dice que él era pastor de ovejas pero ahí se le ocurrió al papá enviarlo a llevarle comida y a ver cómo estaban sus hermanos pero algo que tenía David amados hermanos que ya había sido ungido por el profeta ¿quién? Samuel había lo había ido a ungir amados hermanos aleluya por mandato del señor no fue porque le plació al profeta Samuel no sino que dice que lo pasó a siete allí y vio uno vio un cortachón ese hermano y dijo de seguro este es y le digo el señor no ese no es pasó otro este se ve pero bien no dice no es no te guíes dice por lo que ven tus ojos porque a veces nos gloria por lo que por lo que ven nuestros ojos pero qué bueno que Dios conoce lo interior de nosotros que le escudriña la mente y el corazón aleluya y él sabe amadromeno quién es de nosotros estamos con todo el corazón aquí adorando y glorificando su nombre gloria sea el señor aleluya porque eso Dios quiere hombres y mujeres amados hermanos que vengan aleluya no porque tienen tiempo no porque hoy no les hablaron para ir a hacer unas horas no hoy vienen aleluya porque vienen a adorar a un Dios vivo un Dios de poder aleluya que se merece toda la honra y toda la gloria aleluya por los siglos de los siglos aleluya porque él amados hermanos anda buscando hombres y mujeres que le adoran en espíritu y en verdad aleluya no solamente cuando tienen tiempo no solamente cuando están necesitados a Dios se le adora aleluya en todo momento aleluya en la bucancha en el problema y en el no problema aleluya pero le decimos en aquí señor aquí estoy para adorarte para bendecirte para darte la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús y va amados hermanos este este joven obediente amados hermanos me imagino su moral con algunas algunos panes voy a ver pero antes de llegar amados hermanos escuchó a este hombre a golear provocando al pueblo de Dios hablándole amados hermanos diciéndole que ya me imagino voy a ver mis propias palabras tienen miedo mi amados miren vénganse alguien seleccionen a uno que pelee conmigo y hermanos David jovencito de unos 11 a 13 años sintió en su corazón amados hermanos que estaban ofendiendo no al ejército sino al Dios vivo aleluya gloria a Jesús y el dijo quien es ese incircunciso que está ofendiendo aleluya a los escuadones de Israel y todos le decían cállate cállate porque te van a oír no hagas ruido mira que nos está este desafiando y no hay nadie y el dice como que no hay nadie y este y todavía le dicen como no faltan los chismos le dicen no es que si alguien se anima este si vence el rey le va a dar su hija y este pero no hay nadie de aquí y dice que él sintió ardor en su corazón aleluya por eso amados hermanos nosotros aleluya somos el pueblo de Dios hemos comprado a precio de sangre gloria sea al Señor si hay en el mundo aleluya nadie daba nada por ti aleluya pero quiero decirte aleluya que todos nosotros valemos la sangre de Cristo gloria sea al Señor aleluya y que amados hermanos el que se mete con un hijo y una hija de Dios aleluya se mete con Dios aleluya tú solamente ten paciencia aleluya tú solamente ora por aquel aleluya que desea lo malo contigo pero tú desea el bien aleluya porque tarde que temprano aleluya Dios aleluya hermano va a hacer justicia solamente espera en Jehová no nos aleve estemos que no salga aleluya el hombre y la vieja mujer no sino decirle Señor guárdame dame paciencia gloria sea al Señor y va a ver amados hermanos como Dios aleluya hace justicia pero hay que tener paciencia gloria a Jesús y entonces amados hermanos este muchachito gloria sea al Señor aleluya como vio hermanos que no había nadie en gloria a Cristo dijo yo voy a ir y le fueron a dar la noticia al rey de como fíjate que no hay nadie y este muchacho se ofrece a ir a pelear con goleán y le dice a ver tráiganmelo y se lo llevan amados hermanos y lo vio un muchachito insignificante pero sabe que amados hermanos ya aleluya habitaba en su corazón la presencia aleluya del rey de reyes y señor de señores aleluya no iba solo amados hermanos Dios iba con él gloria sea al Señor así cuando estés pasando alguna necesidad algún problema aleluya solamente aleluya acuérdate no te acuerdas del hermano no te acuerdas del líder acuérdate que hay un Cristo aleluya todo poderoso gloria a Jesús aleluya y que él te puede ayudar porque él cuando pone aleluya el problema él también pone la salida solamente ten misericordia aleluya y ten paciencia gloria a Jesús yo no sé cuál problema estés pasando aleluya pero quiero decirte aleluya y quiero pedirte aleluya que confíe más en Dios aleluya porque él amados hermanos no pasa nada desapercibido él conoce el pasado el presente y el futuro gloria sea al Señor nosotros no sabemos si vamos a vivir mañana aleluya pero amados hermanos lo más importante es que estemos en el camino del Señor adorando y glorificando su nombre y de lo demás no nos interesa porque Dios tiene el control aleluya y hermanos pues no había de otra fíjese que en ese momento ni hasta ni hasta el rey se atrevió a ir sabiendo que el rey amados hermanos era un un hombre fornido porque él hermanos cuando el profeta Samuel lo hundió aleluya él andaba buscando unos asnos que se habían perdido de su padre y ahí en la vereda en el camino se encontró el profeta y el profeta recibió aleluya la orden de Dios más Dios y le dijo a ese un gémelo como rey y como antes los profetas hermanos obedecían porque Dios les hablaba lo dio el Señor y dice que lo ungió y cuando lo ungió hermanos hermanos Saúl comenzó a hablar en lenguas dice el Espíritu de Dios descendió sobre él y comenzó aleluya a hablar en lenguas entonces este hombre hermanos estaba bien fornido fuerte y era valiente pero ahí no fue valiente ha de haber dicho no si voy y me matan quien se va a quedar de rey aleluya pero Dios amados hermanos siempre tiene el control no importa aleluya cual situación o problema estemos pasando gloria sea al Señor pero Dios tiene el control aleluya quizá ahorita te falta quizá ahorita aleluya estás pasando aleluya la peor necesidad aleluya pero aleluya que no se te olvide que tu problema no es más grande aleluya que el de todos hay muchos que aleluya están pasando aleluya aún peor gloria sea al Señor y aún Dios tiene misericordia tú y yo aleluya le pertenecemos a Dios y si Dios con nosotros quien contra nosotros aleluya estemos pasando lo que estemos pasando gloria a Dios pero Dios aleluya va aleluya a darnos la salida en el nombre de Jesús solamente amados hermanos es aleluya no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre solamente aleluya es buscarle cada día reconocer amados hermanos que el valor de la vida se merece y toda la hombre toda la gloria aleluya por los siglos de los siglos porque aunque no tenemos dinero amados hermanos pero el nos bendice con la vida con el aire que respiramos gloria sea al Señor y muchas veces pasa desapercibido por cada uno de nosotros amados hermanos y no le damos la honra y la gloria mucho menos las gracias por amanecer un día más una mañana más una tarde más aleluya sabiendo amados hermanos que aún viniendo todos los días nunca podemos pagarle por lo que el está haciendo y seguirá siendo en nuestra vida aleluya gloria a Dios 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 y pues al no a ver hermanos aleluya otra alternativa lo dejaron ir amados hermanos dice que le pusieron hermanos el casco de un soldado y pues como era un niño si un niño adolescente pues no le quedaba le quedaba grande le pusieron el traje hermanos para evitar hermanos este con la lanza verdad que le dieron teniendo un traje que se ponía que protegía el corazón el señor le quedaba grande y yo no yo no puedo caminaba como robot me imagino ya usted imagínese ahí caminaba así no podía cómo se va a mover para acá y para allá si un luchador tiene que aprender a moverse con agilidad todo para acá pero a él todo le pesaba porque era un adolescente y le dijo no no puedo con esto yo voy a ir así como estoy pero lo bueno amados hermanos que cuando estuvo frente a frente aleluya mire que lindo y las palabras que nacieron en su corazón y las digo a través de su lado tú vienes dice con lanza y jabalina mas yo vengo dice en el nombre de Jehová de los ejércitos oh amados hermanos aleluya cuando usted pronuncia aleluya gloria sea el señor la sangre de Cristo hermanos los demonios tiemblan gloria a Jesús no es por nosotros amados hermanos sino por la sangre preciosa derramada en la cruz del calvario por eso he dicho amados hermanos que usted y yo valemos la sangre de Cristo y cuando pronunciamos la sangre de Cristo los demonios que están impregnados en la pared salen corriendo porque le temen hermanos no a mi ni a usted hermano nosotros no somos nada pero la sangre de Cristo tiene poder cuando usted clame amado hermano aleluya clame a la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene el poder en el nombre aleluya de Jehová de los ejércitos en el nombre de Jesús en el nombre de aquel que murió en la cruz del calvario pero que recitó al tercer día y que ahora su tumba está vacía aleluya murió es cierto amados hermanos pero solamente tres días y eso amados hermanos lo ocupó para ir hasta allá abajo amados hermanos y arrebatarle el diablo las llaves que las tenía solamente para eso a mi Jesús nadie lo mató él entregó su vida la dio por toda la humanidad amados hermanos aleluya aunque cada día la humanidad está más peor gloria sea al Señor porque la humanidad hoy en día a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno pero aleluya nosotros gloria a Dios aleluya sabemos amados hermanos aleluya que Dios se merece toda la honra y toda la gloria y que nunca vamos a terminar de pagarle todo lo que Él hace por nosotros gloria sea al Señor por eso amados hermanos esforcémonos cada día aleluya de congregarnos más de buscar más de Dios aleluya de llenarnos más de su presencia digan en oración Señor yo quiero llenarme Señor yo quiero tu cobertura Señor yo quiero sentir tu presencia Señor yo quiero que se inunde este lugar de tu presencia oh bendito Dios aleluya porque Él te escucha porque su Espíritu Santo está aquí aleluya solamente clámale solamente agústale como dice ahí clama a mí y yo te responderé y te enseñaré que lo nuevo se oculta que tú no sabes aleluya solamente es clamarle amados hermanos aleluya Él nos ha dejado a través de su palabra gloria sea al Señor que la dejamos que nos llenemos de su palabra aquí estamos hermanos cuando tú y yo aleluya le llamo la Biblia estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores que no se te olvida aleluya aunque vengas cansado aunque vengas cansado aleluya pero saca tiempo aleluya para leer tu palabra la palabra de Dios aleluya porque cuando tú lees estás hablando con el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo aleluya diga cuando venga la tentación cuando venga el problema aleluya tú ya sabes de dónde salir porque Dios siempre quiere una salida solamente que hay que buscarla hay que visualizarla hay que pedir al Señor que nos abra estos ojos espirituales y estos aleluya oídos espirituales para poder escuchar su voz gloria a Dios porque a veces cuando estamos pasando situaciones difíciles solo aleluya alcanzamos aleluya a visualizar y a ver aleluya hermano cuando nos habla el enemigo y dice no que eres hija de Dios no que eres hijo de Dios mira no que te paras ahí y comienzas a hablar que Dios es grande o poderoso a ver ahora y comienzas a decir si es cierto es cierto en vez de que usted lo reprenda en el nombre de Jesús aleluya te diga te reprendo te hablo de Satanás en el nombre de Jesús aleluya y Cristo aleluya permite que esté pasando eso pero yo voy a salir y yo le voy a dar la honra y la gloria aleluya y cuando haya una vigilia yo voy a estar dispuesto aleluya para pararme y hablar de las maravillas que Cristo ha hecho aleluya no que a veces nos quedamos sentados no queremos pasar no queremos hablar de Dios si Él en todo momento nos bendice nos ayuda nos da victoria que a veces amados hermanos pasa desapercibido en nuestra vida y cómo va a decir que no tiene ningún testimonio si todos tenemos amados hermanos el haber amanecido esta mañana es un gran testimonio hay muchos que ya no pudieron levantarse hay muchos que lo fueron a recoger allá en una carretera en un centro nocturno se pasaron de copas se pasaron de droga y se movieron pero tú y yo aquí estamos hermanos por pura misericordia de Dios aleluya hay motivo suficiente amados hermanos para venir aleluya hermanos con toda humildad y mansedumbre aleluya rendirnos ante Él y decirle Señor gracias aleluya por poder pisar una vez más este lugar donde es casa de Dios y puerta del cielo aleluya hoy vengo a adorarte hoy vengo a bendecirte aleluya lléreme de tu presencia hoy vengo cargado aleluya de problemas y dificultades pero solamente tú me puedes ayudar aleluya tú eres mi fortaleza en ti confío aleluya y pongo aleluya toda mi vida mi familia mi hogar en tus manos aleluya porque en tus manos está más que seguro en el nombre poderoso de Jesús pero hay que pedirle y hay que hablarle amados hermanos con esa autoridad que Dios nos ha dado gloria sea al Señor aleluya mire hermanos aleluya ayer por la mañana aleluya cuando venimos hermanos al ayuno gloria sea al Señor aleluya hermanos yo sentía una oposición tremenda gloria sea al Señor aleluya me puse a orar amados hermanos no podía hasta la garganta gloria sea al Señor no me dejaba pronunciar palabras oh y hermanos aleluya ya casi a veces no se crea hermanos dice creo que hoy no se va a poder aleluya pero comencé a continuar a continuar aleluya y hermanos comenzó a sentirse algo lindo algo bello aleluya después llegaron los hermanos gloria a Dios aleluya nos unimos más que a Cristo aleluya y pudimos pudimos aleluya sentir aleluya la victoria amados hermanos porque el diablo no crea amados hermanos aleluya al diablo no lo vamos a ver así con nuestros ojos gloria a Dios aleluya el enemigo se manifiesta de diferentes maneras no quiere amados hermanos aleluya que ganemos la batalla quiere que vengamos aquí amados hermanos nos pongamos tú a tú aleluya a platicar del trabajo como te ha ido no 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 si no hemos venido eso hemos venido aleluya a orar a declarar victoria en el nombre poderoso en el sur aleluya por eso cuando venimos amados hermanos tenemos que enfocarnos aleluya venimos a orar venimos a ayunar aleluya hermanos tenemos que estar orando clamando alzando que a vos en el nombre de jesús aleluya con poder y gloria declarar amados hermanos que no estamos solos dios que está con nosotros y si dios está con nosotros somos victoriosos en el nombre de jesús y muchas veces amados hermanos no sea conformista aleluya a veces aleluya no no se puede sentir la presencia de dios tan fácil aleluya pero no se quede siga clamando fuércese aleluya sea el señor esto es amados hermanos aleluya de pelear la batalla gloria a cristo aleluya no de que no se pudo ya me siento me voy y ya no 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 que seguir amados hermanos en el nombre de jesús aleluya el diablo hermanos aleluya está aleluya siempre intercediendo no quiere que reciba tu bendición gloria a dios aleluya pero tú tienes que luchar tú tienes que meterte en el nombre de jesús en la presencia del espíritu santo aunque otros no lo hagan pero tú sigue aleluya búsquete la presencia y fue así amados hermanos como david lo le hace al señor peleó hermanos con goleán y bastó amados hermanos solamente una piedra se quedó echó en su onda amados hermanos y comenzó y comenzó amados hermanos aleluya en el nombre de jehová de los ejércitos lo le hace al señor me imagino hermanos que hasta cerró los ojos porque el que estaba haciendo esto no era él amados hermanos era jehová de los ejércitos oh gloria sea el señor aleluya porque cuando tú insonizas aleluya al rey de gallas y señor de señores aleluya no necesitas abrir los ojos al contrario ciérralo y vas a ver como Dios aleluya comienza aleluya a hacer lo que tiene que hacer bendito sea el señor aleluya porque hermanos no es casualidad que una sola piedra pueda pegarle hermanos aleluya en el mero centro de la frente ¿quién lo hizo? ¿David? no señor lo hizo jehová de los ejércitos aleluya mire la honra y la gloria muchas veces amados hermanos vienen dificultades a nuestras vidas amados hermanos y a veces creemos que ya no hay salida pero amados y hermanos acuérdate Dios nunca pone una carga que tú y yo no la podamos llevar tu carga no es la misma que la mía ni la mía puede ser la misma que la tuya porque Dios amados hermanos conoce gloria sea al señor aleluya la capacidad que puedes aleluya sobrellevar esa carga gloria a Cristo así que si estás pasando una prueba ahorita mismo aleluya dale la honra y la gloria al señor porque Dios te va a ayudar a poder salir de esa carga de ese problema de esa dificultad aleluya porque el que adoramos amados hermanos sigue llamándose Jehová de los ejércitos él es el mismo de ayer hoy y conocido de los siglos Jehová es su nombre aleluya el gran Dios soy aleluya bendito sea el señor aleluya no estamos solos amados hermanos Dios está con nosotros gloria a Cristo quizá en tu familia quizá en tus hijos quizá en tu matrimonio quizá en tu joven en tu soledad aleluya pero refújate en Cristo aleluya y él te va a dar la salida gloria a san señor aleluya quizá en tu problema de aleluya de adicción de droga de alcohol aleluya él a él te puede sacar aleluya de ese círculo vicioso en el nombre de Jehová solamente clama a él aleluya y él te va a ayudar para salir adelante en el nombre poderoso de Jesús aleluya en el nombre de Jesús aleluya aleluya y fue así amados hermanos como este Goliat aleluya fue vencido amados hermanos Goliat amados hermanos también se asimila amados hermanos aleluya como el mismo diablo que hoy se opone a que usted y yo avancemos en la iglesia a que la iglesia crezca a que la iglesia aleluya se llene de la presencia del Espíritu Santo el diablo amados hermanos aleluya siempre saca por sus saberes amados hermanos cualquier situación adversa para que las iglesias no prosperen para que las iglesias aleluya no haya unción y poder para que las iglesias hoy en día amados hermanos estén aleluya apagadas aleluya estén señualientas aleluya está la predica está aleluya hermanos aleluya alabanza en su apogeo aleluya y algunos hermanos aleluya en su tercer sueño bosteceando muy calizados gloria a Cristo ten cuidado aleluya porque ese es un demonio aleluya que no te deja adorar al Señor aleluya cuando tú sientes aleluya pesadez para adorar aleluya no quieres alzar tus manos mira pasa al frente guarde a tu Dios aleluya y pregúntale Señor por qué me siento así por qué me siento cansado por qué no puedo permanecer mis manos aleluya arriba sabiendo que la Biblia dice que cuando usted alza las manos está declarando victoria gloria a Dios aleluya que aunque usted vea a su alrededor que todo está mal aleluya pero en su vida espiritual hay victoria en el nombre de Jesús oh gloria sea el Señor aleluya así que ya lo sabes amado hermano pero si tú quieres seguir haciendo aleluya así ha pagado gloria a Dios aleluya pues allá tú pero quiero decirte que hay un Dios de poder que hay un Dios vivo aleluya el que nosotros adoramos aleluya no está muerto él vive aleluya él vive a su nombre gloria a su nombre gloria aleluya él está vivo amado hermano él no está muerto gloria a su Señor aleluya 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 y qué grande regocijo amados hermanos tuvieron aleluya el ejército de Israel amados hermanos pero mire hermanos el ejemplo que nos puso aleluya el Señor por eso quedaron estas palabras impregnadas en la Biblia para que nosotros podamos ver amados hermanos miren la Biblia hay muchos aleluya ejemplos y testimonios de como hombres amados hermanos Dios los levantó gloria a San Señor aleluya para expandir su reino de Dios aleluya porque por una sola persona aleluya una sola persona alcanzó a salvar naciones gloria al Señor aleluya pero no el solo aleluya sino usado aleluya por Jehová de los ejércitos aleluya aleluya cuántas cosas hermanos no podríamos hacer nosotros hermanos pero lamentablemente amados hermanos todavía no se nos prenden las antenas gloria a sea el Señor así es aleluya lamentablemente amados hermanos parece que aleluya tenemos chicle amados hermanos en el pantalón y en la falda de la silla que se pega y solamente tenemos ese don el don de silla poderoso Dios aleluya aleluya porque no queremos amados hermanos levantarnos gloria a San Señor aleluya a propagar el evangelio aleluya a declarar amados hermanos aleluya que nosotros en cada uno de nosotros hay un poder extraordinario gloria a San Señor aleluya y que basta solamente aleluya el ponernos de acuerdo con el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo aleluya y aleluya humillarnos delante de Él y todo lo que nosotros digamos aleluya en el nombre de Jesús será hecho por el poder de la palabra aleluya aleluya oh amados hermanos que lindo es la palabra amados hermanos porque la palabra tiene poder la palabra amados hermanos aleluya es muy poderosa gloria a Cristo aleluya pero a veces hermanos pasa desapercibido por cada uno de nosotros gloria sea al Señor aleluya los filisteos no tenían hermanos ninguna autoridad aleluya para querer ocupar la tierra de Israel amados hermanos aleluya y el diablo aleluya tampoco tiene ninguna autoridad para aleluya ocupar tu casa para ocupar tu familia para ocupar tu matrimonio para meterse en tu matrimonio y tu vida aleluya debemos de sacarlo en el nombre poderoso de Jesús aleluya y declarar aleluya que mi vida y mi vida y mi familia y mi hogar y mi matrimonio le pertenece al rey de reyes y señor de señores en el nombre de Jesús le gusta el diablo no le gusta aleluya pero tú y yo somos comprados a precios de sangre para proclamar el reino de Dios aleluya oh gloria sea el señor aleluya bendito sea el señor aleluya aleluya por último David tenía David tenía una fe y una confianza absoluta en Dios en la cual nosotros también debemos de tener una fe y confianza absoluta en Dios por eso no vemos hermanos muchas victorias porque nuestra fe es fluctuante algunos no tenemos fe venimos y todavía nos quedamos por emoción aleluya pero hermanos no tiene que haber emoción tiene que haber amados hermanos aleluya la unción de la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida aleluya gloria gloria a Jesús y al ver dice que no podían conservarle David tenía una fe y una confianza absoluta en Dios y al ver que no podían conversarle de que abandonía abandonaría el reto ellos lo vistieron con la mejor armadura que tenían para que se enfrentase al combate muchos de nosotros actuamos de la misma manera que actúa el rey en ese instante y en otras palabras al enfrentarnos a esos gigantes tratamos de pelear con nuestras propias fuerzas y nos cubrimos con nuestra propia armadura hay veces hermanos tenemos problemas ¿sabes qué hacemos? dejamos de venir a la iglesia es cuando más hermanos debemos de meternos con Dios de buscar de Dios aleluya para que Dios nos dé aleluya la salida y la victoria pero muchas veces cuando estamos pasando dificultades hermanos tendremos hermanos a quedarnos en la iglesia perdón en la casa y no buscar de Dios dice les hablo de nuestra fuerza de voluntad determinación y orgullo hay veces somos orgullosos de vez en cuando se dice aquí alguien tiene una petición alguien está pasando por algo podemos orar y usted tiene pena y yo no como le voy a decir que estoy pasando y no lo dice y hermanos a veces Dios no obra por eso tenemos hermanos aleluya que no ser orgulloso sino que exponer lo que estamos pasando la oración de muchos puede mucho dice nos ponemos esta armadura que no nos sirve no nos sirve porque sin el poder de Dios nosotros nunca podremos derrotar las obras del enemigo en nuestra vida hermanos las luchas que estamos pasando hoy en día la mayoría son espirituales no se trata de dinero ni de fuerza son espirituales y que tenemos que visualizar cada uno de nosotros sin la asistencia sin la asistencia de Dios sin la asistencia de Dios nunca podremos derrotar a esos gigantes que tratan aleluya de separarnos de las bendiciones de Dios pues ya Dios tiene muchas bendiciones para cada uno de nosotros pero se dice amados hermanos que allá en el segundo cielo amados hermanos están los demonios agarrando esas oraciones de usted y mías para que no pase hacia Dios y más que nos cuesta hablar solamente cinco minutos diez minutos si usted pudiera visualizar aleluya los demonios que están allá arriba amados hermanos agarrando las oraciones de ustedes y luego que oramos poquito que dice usted ahora entiendo porque mi problema no se ha solucionado ahora entiendo porque no recibo veo que otros reciben pero yo no así como llego así me voy y hasta me gustó algunos vienen con esa maleta y con esa maleta se van la dejan en la puerta y salen y la van a recoger tenga cuidado Dios quiere bendecirnos a la primera amados hermanos pero recordemos que ahí hermanos en los cielos hay demonios hermanos que están aleluya abortando nuestras oraciones amados hermanos y le digo y no nos gusta orar mucho y entonces como van a llegar allá a la presencia de Dios si nos cansamos pero para hablar por el celular nos echamos una hora para navegar por ahí nos echamos una hora pero para orar para orar no hay tiempo nos cansamos se acabaron las palabras sin la asistencia de Dios nunca podremos derrotar a esos gigantes que tratan de separarnos de las bendiciones de Dios y es por eso que les digo en el día de hoy que como cristianos genuinos es hora de comenzar a seguir el ejemplo de David la realidad de todo es que todo tipo de solución humana simplemente no funciona todo tipo de situación humana no derrota a los gigantes que se levantan en contra de nosotros en nuestras vidas y es por eso que Dios nos indica a que actuemos completamente diferente como quiere Dios que actuemos podrás o podríamos tener hermanos mucho tiempo aleluya de conocer al señor pero solo lo decimos de la boca para afuera porque no conocimos no conocemos verdaderamente aleluya al señor y al señor tenemos que conocerlo tenemos que saber quién es aleluya a veces solo lo decimos de la boca para afuera que Dios es poderoso que Dios aleluya es omnipotente omnisciente está en todo lugar aleluya pero solo lo decimos de la boca para afuera pero no está comprobado de verdad por nosotros y es lo que quiere Dios hermanos que entendamos pero que también aleluya comprobemos que tenemos a un Dios todopoderoso y que él nos pueda ayudar a poder seguir adelante aleluya bien hermanos póngase de pie aleluya gloria a Dios ¿habrá alguno hermano que hiciera oración amado hermano pase gloria sea el señor adiós